¿Qué es la función real? respecto inclusive de las ciencias sociales, la parte de la literatura y todo lo que es el conocimiento humano. En lo que respecta, bueno, estrictamente ya a la preparación en sí de las funciones para las preguntas que sean de admisión, nosotros vamos solamente a considerar algunos aspectos que determinen, que conlleven a la solución de ejercicio respecto a funciones. También en otro curso de CentroPRE se estudia funciones, pero naturalmente en este caso vamos a estudiar casi exclusivamente desde el punto de vista de funciones trigonométricas, que son desde seno hasta la cosecante. Pero para eso hay que entender previamente lo que es una función. Pues bien, directamente indico lo siguiente, ¿no? sean A, B contenidas en R, es decir, A y B son subconjuntos de los reales. Entonces, entonces, una función, una función, una función F que va de A en B, se lee así, entonces una función F que va de A en B, es una relación, es una relación, tal que, tal que, todo elemento, todo elemento de su dominio, tal que, todo elemento de su dominio, tiene una única imagen, tal que, todo elemento de su dominio tiene una única imagen. Es decir, considero dos conjuntos A y B, y se tiene esta relación F. Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano que relaciona elementos de A con los elementos B. Pues bien, entonces, tomamos elementos de A, que son los elementos del dominio, por ejemplo, X1, entonces, tiene una única imagen. Tiene una única imagen. Otro elemento, X2, entonces, tiene una única imagen. Bueno, así también puede... Continuando, entonces, con la función, que reitero, es fundamental entender lo que es una función, porque a cada momento usamos la palabra función, y entonces, en realidad, es correcto ese uso, pero hay que saber qué es lo que, en realidad, está pasando. Entonces, decir lo siguiente, ¿no? Una función es una relación, tal que, todo elemento de su dominio, tiene una única imagen. Entonces, aquí en la gráfica, estoy indicando que, si tengo un elemento de A, tiene una sola imagen. Otro elemento de A, tiene una sola imagen B. Naturalmente, también puede suceder que dos o tres o más elementos de A vayan a un solo elemento de B, pero eso no quita en absoluto la definición, porque X3 tiene una sola imagen, X4 una sola imagen, a pesar que tienen los dos el mismo valor. Bueno, formalmente, tal como aparece en la separata, dice lo siguiente, ¿no? F, función, ¿no? Si, solo, si, en la primera parte, lo que está significando es que F es una relación, porque es un conjunto del producto cartesiano. Y que dados X,Y1 y X,Y2, dos elementos de esta relación, relación, entonces Y,Y1 igual Y,Y2. Lo que está escrito arriba, en símbolos matemáticos, estrictos, es todo lo que está en la parte inferior. ¿Y qué? Podemos nosotros, en todo caso, considerar dos, ¿no? La siguiente gráfica, para entender mejor esto de la definición formal. La definición formal de función. Entonces, si tiene aquí dos conjuntos, A y B, si tiene su producto cartesiano, por lo tanto, F lleva los elementos de A en los elementos de B. Eso es lo que quiere decir cuando nos dice que F está contenida en el producto cartesiano. Pues bien, entonces nos dice lo siguiente. Si tienes un elemento X, cuya imagen es llevado a Y1, es el primer par ordenado que está en F. Pero el mismo X también lleva, o mediante F es llevado a este punto Y2. Y2, Y2. Entonces, es lo que se tiene en la definición formal. El par X, Y1, el par X, Y2. Entonces, este X tiene dos imágenes, ¿no? Entonces, si uno quiere que esto sea una función, entonces lo que nos dice es que esta Y2 debe ser igual, es decir, tuvimos, y debe ser igual a Y2. Entonces, esto sube a, ¿no? Justamente para que sea igual a Y1. Entonces, aquí teníamos dos flechas, ¿no? Dos imágenes. Entonces, si ya ocupa el lugar de Y1, naturalmente esto lo podemos borrar. Pero lo dejo ahí en puntos suspensivos para decir que al inicio, al comienzo, se supone, se considera que ahí está Y2, pero que finalmente esto va a desaparecer, y entonces ahí está 1, 1. Es decir, este elemento X tiene una sola imagen. Entonces, de esta manera se explica gráficamente esa definición. Muy bien, entonces aquí es importante inmediatamente indicar dominio y rango. Dominio y rango de una función. Dominio y rango de una función. Para eso, lo mejor que puedo hacer es generalizar, generalizar la función, ya no a conjuntos A y B, sino en general, a función que va de los reales en los reales. En lugar de A y B, considero los reales. Entonces, se tiene lo siguiente. Una función no es otra cosa que, pues, ¿no? Otra forma de expresarlo es así. Espero que sea así. X, Y, elemento de R2, ya son elementos del plano cartesiano, tal que Y igual a F de X. Entonces, se tiene ahí una función. Una función. Luego, luego, tenemos nosotros para indicar, en primer lugar, el dominio, el dominio de esta función F. El dominio son los X, o está formado por los X, donde existe la función. Es el intervalo donde existe la función. Entonces, en forma más simple, vamos a poner a partir de ahora de F. Va a significar dominio. Y eso no es otra cosa que las primeras componentes, los pares ordenados que están ahí en F, X, naturalmente, real, tal que existe Y, ¿no? Real, y con la condición de que Y es igual a F de X, y este dominio está contenida siempre en el eje X del plano cartesiano. Asimismo, tenemos el rango, el rango de la función F, y también voy a ponerle una R especial, ¿no? Rango de F, está conformado por las segundas componentes de estos pares ordenados X, Y. También son reales y tal que existe un X que está en R y donde Y es igual a F de X. Y el rango es subconjunto del eje vertical Y, siempre, siempre. Muy bien, entonces, aquí voy a considerar una observación que voy a reiterar permanentemente a partir de ahora. Tenemos lo siguiente, tenemos, va a estar a trazar tres planos cartesianos pequeños, tenemos el eje Y, el eje X, y tenemos aquí el origen de coordenadas, lo mismo, trazo una horizontal, una vertical, este es el eje X, el eje Y, tenemos el origen de coordenadas, y finalmente, tengo aquí otro plano cartesiano, X e Y. Bueno, lo que quiero indicar es lo siguiente, por ejemplo, esta es la función exponencial, esto se llama justamente la función exponencial, F de X igual a E a la X. Asimismo, se tiene aquí una relación siguiente, ¿no? Esta figura es una parábola, una parábola, que es justamente X al cuadrado igual a Y. X al cuadrado igual a Y. Cuadrado. X igual a Y al cuadrado. X igual a Y al cuadrado. Asimismo, considero aquí una circunferencia, ¿no? Bueno, vamos a suponer que esto es una circunferencia. Pues bien, tenemos aquí entonces estas tres gráficas, ¿no? Estas tres gráficas y inmediatamente o instantáneamente uno se da cuenta si estas gráficas corresponden o no a una función. Para ello, lo único que hay que hacer es trazar imaginariamente rectas verticales, naturalmente apropiadas, ¿no? Rectas que corten, pues, a la gráfica. Entonces, tengo esa recta vertical, ¿no? Repito, imaginaria, ¿no? Porque uno, en cualquier libro, cuaderno, uno ve figuras y uno puede decidir instantáneamente si es función o no. Bueno, entonces trazo estas rectas verticales, ¿no? Repito, apropiadas. Tienen que ser rectas que corten, pues, a la figura. Entonces, si se observa que esas rectas verticales cortan en un solo punto a la gráfica, como es este primer caso, es función. Y esta función se llama función exponencial y se define de esta manera. f de x igual e al x, la función exponencial de base e en particular. En lo que respecta a esta otra figura, trazo una recta vertical y observamos que corta en dos puntos. ¿no? En dos puntos. Entonces, esta gráfica que corresponde a una parábola cuya ecuación es x igual a y cuadrado no es función. Entonces, no es función. No, no es función. Y tenemos ahora la circunferencia y observamos que una recta vertical la propiedad corte en dos puntos. Entonces, esta circunferencia, si tomamos la circunferencia cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, no es función. Entonces, también la circunferencia no es función. Es una relación pero no es función. Entonces, ponemos aquí no es función. función. Bueno, nosotros vamos a naturalmente seguir insistiendo en esto de la, ¿no? gráficamente cómo se distingue instantáneamente una función considerando ahora lo que se llaman funciones especiales. Funciones especiales. funciones especiales. o funciones elementales. o funciones esenciales porque a partir de ello entonces, antes de justamente considerar las funciones especiales, ¿no? para que se entienda con precisión esto de una función es lo siguiente, ¿no? Creo que podemos nosotros referirnos directamente a una figura. La figura que acabamos de ver nos dice lo siguiente, ¿no? Una función es una relación tal que todo elemento de su dominio tiene una única imagen, ¿no? Eso es la definición que a veces le llama intuitiva. Formalmente, estrictamente o matemáticamente la definición de función es lo siguiente, ¿no? f que va de a en b función si solo si f contenía en a por b. Esto está significando que f es un producto cartesiano, Un producto cartesiano, es decir, una relación, ¿no? El subconjunto de un producto cartesiano es una relación. Pero en esta relación se cumple lo siguiente, que tomando dos pares ordenados de esa relación, las primeras componentes iguales y las segundas distintas, se tienen que probar que las segundas son iguales para que sea función. Pues bien, entonces eso es formalmente. Y esa definición formal se grafica como ya he indicado, ¿no? Justamente en la forma siguiente, ¿no? x es llevado a y1 mediante f y ese mismo x mediante f es llevado a y2, ¿no? Ahí está. Y como tienen que ser iguales, entonces y2 que está aquí en la parte inferior sube para que sea igual a y1, entonces esta flecha aquí desaparece y entonces queda una sola, ¿no? Entonces gráficamente se representa aquí la definición formal de función. Pues bien, así como se tiene dominio y rango de una relación, pues directamente, ¿no? ya recordando o pasando a funciones, ¿no? y recordando relaciones, ¿qué cosa es el dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados justamente de la función y el rango es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de esa función, ¿no? Solo hay que acordarse de eso, ¿no? Dominio, ¿qué cosa es? El conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la función y el rango las segundas componentes de los pares ordenados de la función y que el dominio siempre es subconjunto del eje horizontal x y el rango subconjunto del eje vertical y. Y el dominio vamos a anotarlo de f y rango rf. Bueno, entonces con respecto a una función es importantísimo conocer, ¿no? recordar y memorizarse algunas funciones básicas. Las funciones básicas o también llamadas funciones especiales, esenciales o elementales son los siguientes, ¿no? En primer lugar vamos a considerar la función constante. Función constante. La función constante directamente lo definimos en la forma siguiente, ¿no? f que va de r en r tal que justamente, ¿no? f de x igual a c minúscula. c minúscula es una constante, un número real. Y voy a poner así, c minúscula pertene a los reales, ¿no? Entonces, una función constante es para cualquier x de su dominio la imagen siempre va a ser esa constante c. Con esto nosotros vamos a, o voy a indicar de que todos los números reales son funciones. Todos los números reales son funciones. La gráfica respectiva de una función constante es lo siguiente, ¿no? Me interesa mucho que dominen la gráfica porque a base de ello se puede resolver en realidad los ejercicios rápidamente, ¿no? Entonces, trazo el plano cartesiano, tengo el eje x, tengo el eje y. Bueno, entonces, una constante c es cualquier valor, cualquier número real, pero en el eje vertical, ¿no? Porque es imagen. Vamos a suponer que c esté aquí. Entonces, la gráfica de esa función es una recta paralela al eje x. Entonces, se define así, ¿no? Mientras no se indique lo contrario, y es f de x. Entonces, ahora tengo c, y igual a c. Entonces, mientras no se indique lo contrario, y siempre vamos a reemplazarlo por f de x, ¿no? x es la variable independiente y y se llama variable dependiente. Pues bien, entonces aquí claramente se tiene lo siguiente, ¿no? Claramente tenemos lo siguiente, que toda recta paralela al eje x es una función constante. Por ejemplo, si c es igual a 1, si tomamos una unidad de medida, aquí está 1, ¿no? Entonces, esta función constante 1 es esta recta horizontal. Entonces, ponemos y igual a 1, ¿no? En lugar de c lo reemplazo pues por 1, o f de x igual a 1, ¿no? Y así, c igual a 3, entonces avanzamos, 2 y 3 está aquí, 3. Entonces, trazamos por ese punto una recta horizontal, ¿cierto? Una recta paralela al eje x. Entonces, con esto estoy haciendo notar de que todos los reales, todos los números reales son funciones, ¿no? Funciones constantes, incluyendo pues el eje x, ¿no? El eje x no es otra cosa que y igual a 0, ¿no? Porque ahí está pues el origen coronado 0. Bueno, entonces, en lo que concierne a esta gráfica, indico inmediatamente que el dominio de esta función constante, bueno, seguiré llamándole f, podría ponerle g, es todos los reales, todos los reales. ¿Por qué razón? Porque esta recta paralela x avanza, ¿no? Al más infinito, al menos infinito, lo mismo que x, ¿no? Y se sabe, ¿no? Que siempre el eje x es el eje real horizontal, ¿no? Porque esta recta es la gráfica de los reales. Y lo mismo y también es r, una recta vertical, ¿no? Toda recta es la gráfica del conjunto de los números reales. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. Mientras que su rango, su rango, r, ¿no? rdf, es lo siguiente, ¿no? Es este conjunto unitario conformado solamente por c, ¿no? Entonces, esta recta, ¿no? Se proyecta al eje y y va a ser este único punto c. Entonces, el dominio de una función constante es todos los reales, y mientras que su rango que está siempre en el eje y es un conjunto unitario c minúscula, ¿no? Por ejemplo, el rango de esta función constante uno es justamente este uno, este uno, el número uno, pero ya como conjunto, ¿no? Pues bien, esa es una función constante. En segundo lugar, ponemos la función identidad que se usa mucho, se menciona cada aumento este de función identidad. La función identidad. Bueno, ¿en qué consiste la función identidad? Igualmente, ¿no? Considero, pues f que va de los reales en los reales en general, tal que f de x igual a c, perdón, igual a x. f de x igual a x. En algunos libros, en realidad en muchos, en lugar de poner f, ponen y, ¿no? Es la palabra, ¿no? La primera letra de la palabra pues identidad. Bueno, cualquiera que sea, cualquiera que sea f o y, siempre podemos nosotros reemplazarlo por y, pues, y es f de x, y es igual y de x. Entonces, y igual a x, ¿no? y igual a x es una recta que rápidamente podemos graficarlo. Tengo el eje vertical, el eje horizontal, tenemos x y y. Entonces, esta función identidad no es otra cosa que una recta bisectriz del primer y tercer cuadrante. es una recta bisectriz de primer y tercer cuadrante. Ahí está. Es esta recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, esto es y igual f de x igual a x. Entonces, tenemos ahí esta función identidad. Repito, en lugar de f podemos ponerlo y. Bueno, entonces aquí lo que quiero indicar inmediatamente es lo que respecta a su dominio y su rango. Su dominio y su rango. Aquí tenemos que su dominio correspondiente es igual a su rango y es igual a r. R. Porque si uno proyecta esta parte de la derecha al eje x va a cubrir del cero al más infinito. Esta cero avanza al más infinito. Y esta parte inferior lo proyectamos o lo subimos hasta el eje x y se va del cero al menos infinito. Cero al menos infinito. Entonces sabemos pues que r es este intervalo abierto de menos infinito a más infinito. Por eso dominio y rango son los reales. Ya que también se observa que si proyecto la parte superior al eje y va a ser de cero al más infinito. Aquí hacia arriba está el más infinito. O en todo caso también la parte inferior proyectamos al eje y se va al menos infinito que está por aquí. Infinito ya sabemos que lo que está representando es algo que no tiene final. No tiene fin y sigue avanzando. Cuando es más hacia arriba cuando es menos hacia abajo o más a la derecha y menos a la izquierda. Muy bien. Entonces esto es lo que hay que saber respecto a la función identidad. Asimismo nosotros necesitamos también presentar o recordar mejor lo que es la función lineal. Función lineal en realidad es una recta. Lo que acabamos de hacer 1 y 2 constante identidad son rectas especiales. Pero ahora generalizamos diciendo función lineal. Función lineal que entre paréntesis voy a poner recta. Todas las rectas se le llaman funciones lineales. Bueno, en lo que respecta a la recta pues bastará, será suficiente hacer una gráfica aquí a la derecha trazamos el eje horizontal vertical el eje vertical y tengo el origen coordenadas. Entonces ahora trazo una recta que no sea vertical sino oblicua, es decir, esta recta por ejemplo. Entonces este es justamente y igual a f de x. Pero ¿cómo se define? Pues en la forma siguiente, ¿no? Define en la forma siguiente, f que va de los reales en los reales tal que f de x es igual a a x más b, ¿no? Donde ahí b son constantes a, b son constantes, le ponemos elementos de r y naturalmente a distinto es cero. a distinto es cero. Entonces esta es una función lineal y en todo caso como siempre estoy diciendo y voy a seguir insistiendo en ello, f de x es y entonces y es igual a a x más b. Y nosotros sabemos que esta es justamente la ecuación de una recta donde a es la pendiente y b es la ordenada en el origen. Bueno, entonces tenemos aquí una ecuación lineal, por eso se llama función lineal. Entonces reemplazamos aquí este f de x no es otra cosa que a x más b. A x más b. Bueno, entonces aquí también respecto a su dominio y su rango observamos igual que para la función anterior que el dominio de esta función y su rango son iguales es decir es r. Entonces el dominio y rango de esta función es r. dominio igual a rango igual a los reales. Pues bien, entonces tenemos lo que es una función lineal. Aquí mismo tenemos que recordar lo que es una función cuadrática. Función cuadrática o parabólica también se le llama porque en realidad es una parábola función cuadrática y voy a poner aquí o parabólica parabólica. Bueno, la función cuadrática o la función parabólica igualmente ¿no? Es una ecuación ya de segundo grado. una ecuación de segundo grado. Entonces decimos f que va de los reales en los reales y tal que f de x es igual a a x al cuadrado más bx y más c donde a, b y c minúscula son constantes. Entonces indico así ab y c reales donde a es distinto de cero a distinto de cero ab y c reales con a distinto de cero. Aquí también como estamos indicando permanentemente f de x reemplazamos por y entonces y igual a a x al cuadrado más bx más c. Entonces aquí se ve mejor de que es una parábola cuando una de las variables x o y está al cuadrado es una parábola. En este caso x tiene que estar al cuadrado porque si no no es función. Bueno, entonces en lo que respecta a la parábola tenemos dos alternativas dos alternativas depende del signo de a grafico dos parábolas para ello considero justamente dos planos cartesianos tenemos x tenemos y y tenemos aquí x y tenemos y pues bien entonces lo siguiente la parábola puede ser de esta manera puede ser así una opción la otra opción es justamente lo siguiente puede ser así muy bien entonces esto es cuando a es positivo y esto es cuando a es negativo a es el coeficiente de x al cuadrado entonces completando cuadrados a esa ecuación de segundo grado se obtiene rápidamente lo que en la parábola se llama pues vértice este punto el punto más bajo se llama vértice se llama vértice entonces el vértice se pone así una v de esta manera h k me interesa justamente el valor de k siempre el vértice se pone en todo es un una escritura universal es una notación universal un símbolo universal esto de h y k lo mismo aquí tengo el vértice es la parte más alta h y k proyectamos este punto sobre el eje y entonces tenemos ahí k entonces estas dos parábolas puedo indicarlos en la forma siguiente en los dos casos el dominio de esta función son todos los reales son todos los reales reitero una vez más los reales es el intervalo abierto de menos infinito a más infinito bueno en los dos casos en este caso y en este caso el dominio es el mismo porque si uno proyecta la gráfica al eje x va a cubrir todo el eje x y el eje x es el eje real horizontal mientras que en lo que concierne el rango el rango de esta función va de k al más infinito ahí está de k al más infinito hacia arriba y en este caso el rango viene de menos infinito porque esto avanza indefinidamente hacia abajo hasta acá entonces aquí tenemos cualquiera que sean las opciones que se presenten es hallar el vértice y se escribe justamente el rango de la función el dominio no hay ningún problema después tenemos que porque se va a trabajar permanentemente con la función valor raíz cuadrada en primer lugar y después tomamos la función valor absoluto raíz cuadrada la función raíz cuadrada se define en la forma siguiente f que va de los reales en los reales tal que f de x es justamente la raíz cuadrada de x raíz cuadrada de x y la gráfica respectiva es lo siguiente trazamos un eje vertical uno horizontal tenemos x tenemos y tenemos el origen de coordenadas entonces la función raíz cuadrada es esto de aquí ahí está es esta la función raíz cuadrada que podemos poner y igual a f de x igual a raíz cuadrada de x raíz cuadrada de x bueno aquí lo que hay que observar y es lo que se usa permanentemente es lo siguiente sabemos que existe raíz cuadrada si x es mayor o igual a cero entonces de aquí se tiene la siguiente implicación que x pertenece al intervalo de cero al más infinito cero al más infinito pues bien entonces tenemos ahí el dominio luego el dominio como se observa también en la figura es de cero al más infinito entonces tenemos lo siguiente dominio de esta función en este caso va a coincidir con su rango y es el intervalo de cero al más infinito de cero al más infinito porque también para el rango se proyecta y y tenemos de cero al más infinito bueno entonces tenemos ahí lo que es la función raíz cuadrada pero reitero una vez más el hecho de que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positiva y es lo más importante en este caso la raíz cuadrada la raíz cuadrada y la raíz cuadrada Bueno, decía que además de la función raíz cuadrada, recordamos la función valor absoluto, directamente también digo f que va de los reales, en los reales, tal que f de x igual a valor absoluto de x. Esta es una de las muchas formas de definir el valor absoluto, como ya he indicado anteriormente, pero como es la forma mayoritaria voy a también indicarlo de esa manera, y por definición de valor absoluto, si es positivo es el mismo, entonces tenemos x, si x es mayor o igual a cero, y menos x, si x es negativo. Esa es la función, valor absoluto, y que reemplazando fx por y tenemos y igual a valor absoluto de x. Entonces, gráficamente se tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí una gráfica, tengo el eje horizontal, el eje vertical, entonces, para x que está a la derecha de cero, cuando es mayor o igual a cero, y igual a x, ¿no? Y igual a x es una recta bisectriz del primer cuadrante. Y para lo que están a la izquierda, ¿no? Los x que están a la izquierda, es menos x, entonces es una recta bisectriz del segundo cuadrante. Entonces, estas dos semirrectas, ¿no? Porque esto sigue avanzando indefinidamente hacia arriba, esto también, es la gráfica de la función valor absoluto. Entonces, claramente, ¿cierto? Tenemos aquí y igual fx igual al valor absoluto de x. Tenemos entonces cuando x a la derecha, x a la derecha, justamente esa semirrecta, y cuando es negativo, la otra semirrecta. Bueno, ahí claramente tenemos que el dominio de esta función son todos reales, ¿no? Soltamos la gráfica al eje horizontal, va a cubrir todo el eje x y su rango. Naturalmente, inclusive, por definición, sabemos que el valor absoluto es mayor o igual a cero, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? En la gráfica se observa que no hay nada por debajo del eje x. Entonces, mayor o igual a cero, o sea, de cero a más infinito. Pues bien, asimismo, para esta práctica necesitamos recordar lo que es una función creciente y una función decreciente. Bueno, tenemos en primer lugar lo que es una función creciente. Una función creciente. Una función creciente es lo siguiente, ¿no? Bastará poner así. Si x1 menor que x2, entonces las imágenes preservan la desigualdad en el mismo sentido, es decir, f de x1 menor que f de x2. Tenemos ahí función creciente. Cuando tomamos dos elementos del dominio con esta condición, entonces las imágenes preservan. Bueno, que gráficamente significa lo siguiente, ¿no? Si tengo aquí un plano cartesiano, tengo x, tengo y, tengo el origen de coordenadas, lo que quiere decir esto es que cuando uno avanza hacia la derecha, ¿no? Como en el caso de la función exponencial, la gráfica sube, ¿no? Sube. Va subiendo naturalmente, pues, hacia arriba, ¿no? Bueno, cuando dice que sube, naturalmente dice que es hacia arriba. Bueno, es lo siguiente, ¿no? Tomamos aquí x1 menor que x2. x1 menor que x2. Bueno, la imagen de x1 está aquí. Esto es f de x1. f de x1. Y la imagen de x2 está aquí. f de x2. Entonces, claramente, x1 menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Entonces, esta es una función creciente. Asimismo, ¿no? Por lo menos, indico, menciono, la función decreciente. Naturalmente, la función decreciente es lo contrario, ¿no? Decrece, ¿no? En lugar de crecer o avanzar hacia arriba, avanza, ¿no? Naturalmente, al lado contrario, ¿no? Es decir, en este caso, si x1 menor que x2, tomo dos elementos de su dominio, entonces, con esta condición, cuando uno considera ya la imagen, se invierte la desigualdad. Se invierte la desigualdad. Entonces, en este caso, pues, considerando una figura pequeña, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tengo el eje x, tengo el eje y. Entonces, ahora, sucede lo contrario, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, aquí tengo una función decreciente. Una función decreciente porque, mientras, ¿no? Mientras uno avanza hacia la derecha, va bajando. Y la definición nos dice, pues, exactamente lo siguiente, ¿no? Si aquí tengo x1, ahí está, la imagen, ¿dónde está? Pues, este de aquí es f de x1. Si aquí tengo x2, entonces la imagen está aquí, f de x2. ¿Cierto? f de x2. Entonces, claramente, x1 menor que x2, pero las imágenes invierten la desigualdad, ¿no? Porque f de x2 es menor que f de x1 ahora. Bueno, entonces, eso es lo que hay que entender por función decreciente. Y finalmente, porque se tienen varias preguntas sobre función periódica. Función periódica es lo siguiente, ¿no? Existe un t número real positivo tal que f de x más t es igual a f de x. Entonces, este t, ¿no? El menor t positivo que cumple esta condición es que es periódica, donde t es el periodo. t es el periodo. Bueno, cuando estudiemos seno, coseno, etc., vamos a ver justamente estas funciones. Función decreciente, aquí. Decreciente. No me olvidé completar. Mencioné por, pero no lo he escrito completo. Bueno, entonces, reitero una vez más. Función creciente cuando uno avanza de izquierda a derecha va subiendo. Decreciente cuando uno avanza de izquierda a derecha va bajando. Y función periódica es el menor número real positivo tal que cumple esta condición, que f de x más t igual a f de x. Entonces, t se va. Va a estar a con f de x. Y entonces, t se llama periodo. Entonces, cuando veamos lo referente a las funciones trigonométricas, que justamente vamos a comenzar a estudiar la próxima clase, vamos a tener el periodo de cada uno de ellos. Justamente lo que distingue a las funciones trigonométricas es que todos tienen periodo. Pues bien, entonces, consideramos, para aclarar bien esto de periodo, comenzamos con, creo la, aunque no hay ningún problema de llegar a la pregunta número 3, donde justamente está el periodo, entonces, creo que no hay ningún problema de seguir la secuencia normal, ¿no? Tenemos aquí varios ejercicios sobre periodo. Bueno, de todas maneras vamos a llegar, así que, mejor considero la secuencia normal. Tenemos, dice, una función f de x igual a a x más b, bueno, a es positivo y nos dice lo siguiente, el dominio de esta función dice, es igual al rango respectivo y es igual al intervalo cerrado 4, 12. Entonces, nos pide hallar a que es igual f es 5, f evaluado en 5. vamos a ver, nos da dominio, nos da rango, naturalmente lo primero que hay que hacer es, ¿no? hallar los valores de a y b, hallar los valores de a y b para que justamente pues se tenga definida la función, ¿cierto? entonces consideramos la solución respectiva indicando lo siguiente, ¿no? Indicando lo siguiente, aquí, tenemos, tenemos, f de x es y, y igual al f de x y justamente pertenece, pues, ¿no? siempre y o f de x pertenece al rango, el rango es el intervalo de 4 a 12, ¿no? de 4 a 12. Y además es el dominio, eso significa que x pertenece al intervalo de 4 a 12. Entonces, a partir de ahora, el intervalo al cual pertenece el x es el dominio y el intervalo al cual pertenece y es el rango, ¿no? siempre, siempre. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? De esta última indicación, ¿no? Si x pertenece al intervalo cerrado 4 a 12, por definición, 4 menor o igual que x e x menor o igual a 12. Por definición, de intervalo cerrado. Muy bien, pero comenzamos con lo siguiente, ¿no? Como y pertenece al intervalo también de 4 a 12, ¿no? Ahí está, y pertenece al intervalo 4 a 12, entonces tenemos que 4 es menor o igual que y, y menor o igual que 12. Definición de intervalo cerrado. Pero, tengo lo siguiente, ¿no? Y es igual a x más b, a x más b, ¿no? Porque y es igual pues f de x, f de x es igual a x más b. Muy bien, de esta desigualdad voy a despejar x, voy a despejar el x. Entonces, si quiero despejar el x, primeramente debe irse b, este b se tiene que ir, para eso le restamos a todas las desigualdades, 4 menos b, menor o igual, ¿no? a x más b menos b se va a anular b y 12 menos b. Entonces, le he restado b a todas las desigualdades, ahí está, del medio ya no escribo b porque se va a anular con menos b. en seguida voy a dividir voy a dividir por a. Como a dice es positivo puedo hacer esto y más aún, la desigualdad se mantiene en el mismo sentido porque es positivo. Entonces, tenemos 4 menos b sobre a menor o igual a x sobre a solo queda x y tenemos 12 menos b sobre a. Pues bien, pero aquí ya tenemos lo siguiente, ¿no? Justamente este 4 menos b sobre a no es otra cosa que este 4 que está aquí. ¿no? El 4 que está aquí. Ahí está, pues, x mayor o igual que 4 aquí es 4 menos b sobre a. Entonces, 4 lo igualamos a este valor y naturalmente el derecho también, ¿no? El lado derecho es lo mismo que, ¿no? Es igual a 12. Entonces, hacemos eso justamente, ¿no? Estos son iguales. Entonces, inmediatamente digo así, ¿no? Esto implica lo siguiente, ¿no? Que 4 menos b sobre a es igual a 4 y 12 menos b sobre a es igual a 12. No, 12. Bueno, tenemos aquí dos ecuaciones dos incógnitas por lo siguiente, ¿no? Porque esto es lo siguiente. 4 menos b es igual a 4a y 12 menos b es igual a 12a. y aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Del primero despejo b, por ejemplo, ¿no? b aquí es igual. b es igual a 4 menos 4a. Despejo b pasa al otro lado y 4a pasa al primero. Y eso lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Este b lo reemplazo en la otra ecuación aquí. Entonces, al reemplazarlo en esa ecuación va a resultar lo siguiente, ¿no? 12 menos 4 más 4a igual a 12. ¿No? Y aquí inmediatamente tenemos que a es igual a 1. a igual a 1. Entonces, lo reemplazamos aquí. Si a igual a 1, b igual a 0. ¿No? Claramente. Entonces, a igual a 1 y b igual a 0. Entonces, tenemos los valores de a y b. Ahí está. Luego, entonces, luego, se tiene que esta función f de x reemplazamos a por 1, entonces solo queda x, b es 0, entonces solamente queda que esta función no es otra cosa que la función identidad, ¿no? porque esta es la definición de la función identidad. Entonces, finalmente, la respuesta es lo siguiente, ¿no? Dice, reemplazar el x por 5, entonces, bueno, reemplazo por 5 igual a 5, entonces, ¿no? 5 elevado al 5. Entonces, la respuesta es 5, ¿cierto? La respuesta es 5. 5. Y que no olvidarse que el conjunto al cual pertene x es el dominio y el conjunto al cual pertene y es el rango. Siempre. El dominio es un conjunto del eje x del plano cartesiano y el rango es un conjunto del eje y del plano cartesiano que son las imágenes, ¿no? El rango es imagen. número 2, número 2, entonces. Número 2 dice si se tiene la función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado hallar el rango, hallar el rango de esta función que es igual el rango de esta función. Bueno, en principio la función raíz cuadrada como hemos visto es positivo, es mayor o igual a cero. Nosotros podemos indicar ello, ¿no? Cuando hemos definido la función raíz cuadrada x es mayor o igual a cero pero también si x es mayor o igual a cero raíz cuadrada de x es mayor o igual a cero. Esto es importante tomar en consideración. Por lo tanto el lado izquierdo ya es mayor o igual a cero. El menor valor que va a tomar esa raíz cuadrada es cero. Solo faltaría hallar o falta hallar el lado derecho hasta donde avanza. Bueno, lo mejor que uno puede hacer en estas preguntas de raíz cuadrada es lo siguiente, determinar el dominio y a partir del dominio de decidir cuál es el rango. Es la mejor opción. Pero, reitero una vez más, no es la única manera, no es la única forma. La otra forma es completar cuadrados en esa expresión cuadrática. Y la otra opción también muy buena es graficar la función. En realidad lo más fácil es graficar pero para eso hay que saber graficar rápidamente. En este caso voy a completar cuadrados porque eso es decisivo para no solamente este curso sino muchos cursos sobre todo los demás cursos en matemática. Entonces cuando aparece una expresión cuadrática lo mejor es factorizarlo. Entonces se tiene lo siguiente, se tiene x menos x al cuadrado es la expresión que está dentro de la raíz cuadrada. Siempre es bueno que x al cuadrado tenga coeficiente positivo entonces factorizo menos entonces voy a tener x al cuadrado menos x. Para completar cuadrados lo único que hay que hacer es tomar el coeficiente de x que en este caso es 1 dividido entre 2 y eso elevarlo al cuadrado elevarlo al cuadrado entonces ese es el término que está faltando para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Ahí está le agrego un cuarto para tener un trinomio cuadrado perfecto por eso se llama completar cuadrados. si le estoy agregando le tengo que quitar entonces le ponemos más un cuarto más un cuarto porque más por menos da menos entonces menos un cuarto más un cuarto se hace cero entonces ahora sí ya tengo pues completado cuadrados y voy a escribir primero un cuarto menos todo trinomio cuadrado perfecto se expresa como un binomio al cuadrado que sea este de acá ahí está pronto entonces con esto ya tengo prácticamente resuelto todo en este caso por la premura del tiempo voy a optar una de las alternativas la más rápida y es lo siguiente ya que la teoría es bastante extensa pues no queda mucho tiempo para resolver los ejercicios entonces digo así ahí está tengo así en lugar de x menos x al cuadrado lo expreso como un cuarto menos x menos un medio al cuadrado ahí está entonces lo siguiente ya sabemos ya sabemos que esta raíz cuadrada es mayor o igual a cero cero es el menor valor ¿cuál será el valor máximo? para ello simplemente hacemos lo siguiente para tener el mayor valor lo que está aquí x menos un medio al cuadrado debe ser cero pero eso sucede cuando x igual a un medio si reemplazo x por un medio voy a tener cero esto entonces me va a quedar lo siguiente f de un medio es la raíz cuadrada de un cuarto raíz cuadrada de un cuarto porque este x reemplazamos por un medio un medio menos un medio es cero pero esto es igual a un medio entonces tengo lo siguiente por tanto por tanto esta raíz cuadrada x menos x al cuadrado es menor o igual que un medio un medio es el mayor valor pero siempre la raíz cuadrada por definición es mayor o igual a cero entonces esto de aquí es justamente f de x o y en este momento me conviene usar y naturalmente entonces tengo lo siguiente que cero menor o igual que y menor o igual que un medio de donde tenemos inmediatamente que y pertenece al intervalo de cero a un medio y pronto ¿cuál es el rango? pues el intervalo de cero a un medio porque es el conjunto al cual pertenece a y en todo caso lo único que hago es reiterar ¿no? entonces el rango de esta función que me está pidiendo es el intervalo cerrado de cero a un medio es la forma más rápida de hallar el rango en este caso reitero no es la única opción tenemos para graficar en realidad en realidad esta es la mitad de una circunferencia si uno lo grafica es la parte superior de una circunferencia de una semicircunferencia solo la parte superior o previamente uno determina el dominio y a partir del dominio pues construyendo la función se llega también a lo mismo entonces tenemos tres opciones inmediatas para hallar la solución de este ejercicio muy bien como decía el tercer ejercicio tiene que ver con periodo periodo bueno entonces grafico rápidamente esto de la función que da en este caso tenemos el eje x el eje y bueno separamos aquí tengo uno dos tres cuatro etc suficiente algunos de ellos aquí tengo uno y tengo dos bueno en realidad dos cuatro dos cuatro bueno aquí será uno aquí tres bueno lo importante es que tengo aquí una horizontal también y aquí trazo otra horizontal en dos exactamente la mitad bueno entonces nos dice lo siguiente aquí trazo una vertical en uno lo mismo en dos lo mismo en tres y así mismo en cuatro pues bien entre cero y uno tengo aquí un segmento de recta es este segmento de recta que une este punto con el origen de coordenadas entonces abierto ahí significa que es abierto y tenemos ahora de uno a dos este segmento recta segmento recta abierto en este punto y después tenemos otra vez de dos a tres otra vez un segmento de recta que une estos dos puntos ahí está y lo mismo aquí es abierto y así sucesivamente en realidad basta graficar uno solo pero de esta manera lo he graficado todo completo para lo siguiente aquí lo que hay que hacer es determinar las ecuaciones de estos segmentos recta bueno aquí lo siguiente dice en la figura se muestra la gráfica de una función real periódica entonces nos pide lo siguiente aquí es igual f evaluado en nueve medios más f evaluado en y siete tercios y siete tercios bueno entonces aquí es igual esta expresión bueno para ello hacemos lo siguiente tenemos lo siguiente este segmento recta pues empieza en en realidad es en el cero cero y este punto es el uno cuatro el uno cuatro entonces vamos a indicar cómo está definida esta función entonces directamente ¿no? de la gráfica tenemos lo siguiente f de x es igual a tengo aquí dos puntos de una recta entonces cuando tengo dos puntos puedo hallar su ecuación inmediatamente ¿no? punto pendiente entonces aquí rápidamente es cuatro x ¿cierto? cuatro x y está pues la pendiente ¿cuál es? cuatro y tenemos y igual a cuatro x esta de aquí no es otra cosa que la recta y igual a cuatro x como tengo dos puntos ecuación punto pendiente o ecuación dado a dos puntos tengo su ecuación cuatro x ¿esto dónde es? cuando es mayor o igual a uno y menor que uno ¿no? menor que uno es lo que no es en la gráfica porque es cerrado abierto en uno para esa recta ahora de uno a dos es una función constante número dos entonces esto es de uno menor o igual que x y esto es menor que esto es de uno a dos ¿correcto? uno a dos ahí está entonces tengo la función definida ¿no? cuando es de x varía de uno a dos es cuatro x cuando x varía de bueno cuando x varía de cero a uno es este segmento recta cuya ecuación es y igual a cuatro x y cuando es de uno a dos es y igual a dos la función constante de dos ahí está bueno entonces ahí tengo ya la definición entonces lo que tengo que hacer aquí es hallar el valor pero también decimos el periodo ¿no? el periodo gráficamente ¿no? es lo siguiente ¿no? es el intervalo para el cual la gráfica se repite exactamente igual entonces observando de cero ¿no? que aquí está de cero a dos tengo este segmento recta y este segmento recta y de dos a cuatro se repite lo mismo entonces el menor valor real positivo para el cual se tiene esa gráfica y que después se repite lo mismo se llama periodo entonces en este caso el periodo es dos el periodo es dos bueno entonces aquí es importante también indicar lo siguiente ¿no? sabemos que f de x más t es igual a f de x ¿no? donde t es el periodo 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 pues bien pero también se cumple lo siguiente x más nt es igual a f de x es decir el periodo puede estar multiplicado por un número entero número natural vamos a ponerle n es un número natural entonces no solamente pues que ¿no? esto es igual a f de x con t sino también con nt es importante esta observación bueno entonces tenemos aquí justamente lo siguiente ¿no? que el periodo es igual a dos bueno entonces hacemos lo siguiente ¿no? luego luego tenemos aquí f de 9 medios más f de 17 tercios es igual a f de 9 medios es lo mismo que 4 más 1 medio ¿no? ahí está 8 más 1 9 medios no cambia en absoluto lo mismo aquí tenemos 4 más ¿cierto? 5 tercios 5 tercios ¿no? 3 por 4 12 más 5 17 bueno ¿esto es igual a qué? esto es igual a lo siguiente el periodo de 2 entonces puedo poner así todavía 2 por 2 2 por 2 más 1 medio ¿cierto? más 1 medio ahí está 4 le voy a poner 2 por 2 y lo mismo el otro ¿no? más f 4 también ponemos 2 por 2 y más 5 tercios pues bien entonces aquí tengo justamente ¿no? esto de aquí es el periodo ahí está el periodo T y este es el periodo periodo T bueno por propiedades se tiene lo siguiente ¿no? está multiplicado está multiplicado el periodo por 2 pero eso no hay problema puede estar multiplicado por N natural entonces solo nos quedamos ¿no? solo nos quedamos con un medio nos quedamos con un medio f de un medio ¿no? porque el periodo T está multiplicado por 2 entonces esto se va ¿no? esto se va mejor le pongo una flecha ahí diciendo que se va muy bien igualmente aquí ¿no? otra vez esto 2 por 2 también se va entonces solamente nos va a quedar lo siguiente ¿no? más f de 5 tercios 5 tercios muy bien un medio está aquí claramente se observa que un medio está aquí ¿no? ahí está un medio o aquí un medio en este caso ¿cómo está definida la función? 4x entonces reemplazamos ahí ¿no? 4x como f ¿no? de x es 4x entonces x es un medio entonces 4 por un medio más 5 tercios es 1 más 2 tercios ¿qué está aquí? ¿no? aquí está 5 tercios entonces cuando el x está entre 1 y 2 la imagen es 2 es una función constante entonces esto es igual a 2 f de 5 tercios es igual a 2 bueno 4 entre 2 es 2 y más 2 entonces resulta 4 ¿cierto? 4 5 tercios 5 tercios 6 tercios 6 tercios muy bien entonces tenemos enseguida la pregunta número 4 número 4 dice lo siguiente la función f está definida como valor absoluto de x menos 2 menos valor absoluto de x entonces determinar el rango de f entonces hallar su rango ¿no? su imagen en qué intervalo está su imagen en qué intervalo está pues bien tenemos entonces una opción una opción es lo siguiente ¿no? lo más rápido posible ¿no? lo lógico lo normal es usar definición de valor absoluto pero también podemos ¿no? optar otras alternativas en este caso voy a optar la siguiente alternativa se llama método de los puntos críticos esto repito lo natural ¿no? lo lógico usar la definición y resulta sin ningún problema la solución pero como está un poco restringido con el tiempo vamos a acelerar esto entonces ¿qué cosa significa método de los puntos críticos? que es muy parecido a la solución de inequaciones sobre todo ¿no? entonces si igual a cero es lo que está dentro del valor absoluto es igual a cero entonces voy a hacer eso si igual a cero es lo que está dentro del valor absoluto para x es x igual a cero x menos 2 igual a cero de donde x igual a 2 entonces tenemos aquí cero y tenemos aquí 2 bueno estos dos números particionan a los reales en siguientes conjuntos de menos infinito a cero de cero a dos y de dos al más infinito del dos al más infinito son los intervalos entonces vamos a definir la función en cada uno de estos intervalos entonces empezamos en el intervalo de menos infinito a cero en este intervalo se tiene lo siguiente en este intervalo se tiene lo siguiente f de x aquí es igual en este intervalo x es negativo entonces si es x menos 2 como hay razón es negativo entonces si es negativo es menos x menos 2 ¿cierto? por definición cuando x es menor que cero pues ahí está y menos menos x x es negativo por lo tanto por definición es ponerle menos definición de valor absoluto bueno esto aquí es igual esto es igual a 2 entonces en este intervalo la función es 2 solamente la función es 2 ahora en el otro intervalo en el intervalo que va de cero a dos intervalo de cero a dos entonces aquí tenemos lo siguiente f de x igual a cuando es mayor que cero x menos 2 es positivo entonces x menos 2 positivo es el mismo cuando es positivo es el mismo pero para este otro valor absoluto de x es negativo entonces tenemos menos menos x menos menos x ¿cierto? bueno entonces en este caso se va a tener lo siguiente ¿no? vamos a tener lo siguiente aquí tengo positivo entonces tengo 2x menos 2 2x menos 2 y por último en el intervalo de 2 al más infinito en el intervalo del 2 al más infinito vamos a tener lo siguiente f de x es igual a como estoy tomando mayores a 2 todavía son positivos son positivos entonces x menos 2 menos x esto es igual a menos 2 bueno entonces aquí ya tengo la respuesta pero en todo caso podemos graficar ¿no? y verlo mejor grafico esta función esta función y tengo lo siguiente ¿no? tengo lo siguiente aquí tengo 0 está 0 después tenemos 2 vamos a poner 2 aquí 2 pues bien cuando se tiene de menos infinito hasta 0 la función es 2 bueno ahí está 1 y 2 aquí está 2 eso ¿eso qué significa? pues lo siguiente ¿no? tengo aquí 2 entonces es este segmento recto segmento recta ¿no? entonces le puedo poner abierto ahí porque estoy tomando intervalos abiertos no hay ningún problema ahí está esto es justamente f de x igual a 2 en intervalo de menos infinito a 0 ahora de 0 a 2 tengo esa recta graficando esa recta va a ser lo siguiente ¿no? es esto de acá y puedo tomar aquí abierto también es esa recta esto es f de x igual a 2x menos 2 2x menos 2 este es el número 2 que está ahí ahora en el intervalo de 2 al más infinito es menos 2 entonces ubicamos aquí menos 1 y menos 2 aquí está menos 2 entonces trazo esta vertical entonces trazo esta horizontal a partir de esto hacia la derecha también ponemos vacío no hay ningún problema ahí está entonces esto de aquí es f de x igual a menos 2 entonces aquí voy a poner el menos 2 aquí avanza un poquito más la gráfica ahí está entonces esto de aquí es menos 2 menos 2 bueno entonces claramente se observa cuál es el rango de la función el rango de la función naturalmente va a ser este intervalo menos 2 a 2 cerrado porque proyectando la proyección de los otros puntos hace que sea de menos 2 a 2 cerrado ese rango es con respecto a y siempre entonces ponemos aquí por lo tanto el rango de esta función es el intervalo de menos 2 a 2 no era necesario graficar pero creo que se ve se entiende mejor así tenemos entonces la respuesta para esa pregunta gracias Gracias. Pasamos a la pregunta número 6, porque la pregunta 5 es lo mismo, ¿no? Hacemos uno que sea distinto, por lo menos. Entonces dice lo siguiente. Si tenemos la pregunta 6, el punto menos 5,4 pertenece a la función. Y la función está definida en la forma siguiente. f de x es igual a raíz cuadrada positiva de x al cuadrado más c. Una c, una constante. Y dice el dominio, el dominio de esta función tiene esta forma. Intervalo siguiente. De menos infinito a cerrado en a, unión cerrado en b al más infinito. Al más infinito. Pues bien, entonces nos pide hallar justamente esta función evaluado en a menos b. En a menos b. Aquí es igual. Muy bien. Entonces lo siguiente aquí. Lo siguiente. La solución respectiva. En primer lugar, de f de menos 5 igual a 4, porque que menos 5,4 pertenezca a f significa eso, ¿no? Que al reemplazar x por menos 5, la imagen es 4. Entonces, hago lo siguiente, ¿no? Ahí en la función voy a reemplazar en la raíz cuadrada, menos 5, reemplaza x. Menos 5 al cuadrado es 25. Más c minúscula, y esto es igual a 4. Por definición, ¿no? Repito, menos 5,4 que está en la función significa que al reemplazar x por menos 5, la imagen es 4. Pero ese menos 5 lo reemplazo dentro de la raíz, y entonces tengo menos 5 al cuadrado es 25. Si quiero hallar, ¿no? Si quiero hallar el valor de c, pues elevo al cuadrado a ambos lados, entonces tengo 25 más c igual a 16. Y aquí despejando tenemos que c es igual a menos 9. No, menos 9. Muy bien, entonces tengo ya el valor de c. ¿Cierto? Por lo tanto, la función, ¿cierto? f de x está definida en la forma siguiente. Raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Ahí está. Esa es la función. Ya tengo totalmente definida la función. Entonces voy a determinar su dominio. Su dominio. Entonces, para el dominio, reitero una vez más, condición para que exista esa función raíz cuadrada es lo siguiente, ¿no? Por definición de la función raíz cuadrada. Que lo que está dentro de la raíz, en este caso x al cuadrado menos 9, tiene que ser mayor o igual a 0. Es la condición para que exista esta función. Y justamente esto nos permite hallar el dominio. 9 pasa al otro lado, ¿cierto? 9 pasa al otro lado. Este x al cuadrado mayor o igual a 9. Pero sacamos raíz, ¿no? Tenemos muchas opciones para resolver. Podemos factorizar, podemos sacar raíz, podemos completar cuadrados, etc. Bueno, sacando raíz es lo siguiente. Raíz cuadrada es mayor o igual a 3 o, ¿cierto? x es menor o igual a menos 3, ¿no? Por propiedades, ¿no? Es lo más fácil que puedo optar para conseguir la solución. Entonces, x pertenece al intervalo siguiente. Como es menor que menos 3, va hasta menos infinito, ¿no? Cerrado en menos 3, como esta es la conjunción, perdón, la disyunción o es unión. Mayor o igual a 3 significa del 3 al más infinito. Bueno, entonces nos da el dominio, que justamente este es el dominio. El conjunto al cual pertenece x siempre es el dominio. No hay que olvidarse nunca ello. Ahí está, es el dominio. Entonces, el dominio nos da de menos infinito a. Entonces, esto de aquí es justamente a. Y el otro es b. Nos da la condición. Entonces, de aquí ya tengo para escribir que el valor de a es igual a menos 3. Y el valor de b es igual a 3. Por lo tanto, o por consiguiente, f de a menos b. Entonces, tenemos aquí a es igual a menos 3 y b es 3. Entonces, es f de menos 6. Entonces, pero está definida en la forma siguiente, ¿no? Es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, menos 6 al cuadrado es 36. Menos 9. Esto es raíz cuadrada de 27. Y 27 podemos ubicarlo o escribirlo como 3 raíz de 3. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos la respuesta correspondiente. La respuesta correspondiente. Muy bien. Hacemos un ejercicio más mínimamente. Reitero la, ¿no? Mucha teoría para esta clase. Entonces, nos quedó poco tiempo para ejercicio. Bueno, otra vez, esto es importante, ¿no? Por eso reitero esta pregunta 7. Dice allá el valor de a para que el rango de la función g definida por... Ya, entonces, dice la función g está definida como x al cuadrado menos x menos 4a. ¿No? Menos 4a. Entonces, dice el rango de esta función. El rango de esta función es el intervalo de un cuarto al más infinito. Cuando es infinito siempre se pone abierto, por si acaso. Entonces, nos pide ya el valor de a. Aquí es igual a. Entonces, esto es importante, reitero. Aquí lo que hay que hacer es completar cuadrados. Siempre que se presente una expresión cuadrática, lo mejor... Lo primero, hay que pensar en completar cuadrados. Entonces, digo así, ¿no? Se tiene, entonces, g de x. G de x. x al cuadrado menos x. Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, el coeficiente de x1 se divide entre 2, eso se eleva al cuadrado, un cuarto, ¿no? Esto ya hicimos anteriormente. Entonces, un cuarto. Pero también le tengo que restar al mismo tiempo ese cuarto, porque si no ya sería, pues, otra, ¿no? Función. Y menos 4a. Entonces, agrupo lo que me interesa, ¿no? Este es un trinomio cuadrado perfecto. x al cuadrado menos x más un cuarto. Se expresa, pues, en la forma de un binomio, en este caso, x menos un medio, al cuadrado. Y lo que está quedando, lo voy a, de una vez, dar como un denominador. Entonces, aquí es 4, 1 más 16a. Yo, de una vez, lo voy a dar como un denominador. Entonces, y aquí ya tengo prácticamente la solución. Porque me dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cómo encuentro aquí ahora el rango de esta función? Pues, es lo siguiente, ¿no? Para ir al rango, ya he completado cuadrados. Entonces, digo así. Así, por propiedades de números reales, x menos un medio al cuadrado es mayor o igual a cero. Para todo x, cualquier valor de x, esto siempre va a ser mayor o igual a cero. Ahora, ya tengo esto de aquí. Ya tengo esto de aquí, mayor o igual a cero. Le resto el otro. Porque debo construir la función. Entonces, restando lo, el otro que está faltando, tengo x menos un medio al cuadrado menos 1 más 16a sobre 4, mayor o igual a menos 1 más 16a sobre 4. ¿Cierto? Este menos es así. Entonces, a esta desigualdad le estoy restando ese número. Muy bien. Entonces, tengo lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es esto de aquí? Esto de aquí no es otra cosa que y igual a g de x. Es decir, tengo pues lo siguiente, ¿no? Que y es mayor o igual que menos 1 más 16a sobre 4. ¿Esto qué significa? Que y pertenece al intervalo de menos 1 más 16a sobre 4 al más infinito. Y esto no es otra cosa que el rango, ¿no? Siempre el conjunto al cual pertenece y es el rango. Ahí está. Pero ya nos dan el rango. Entonces, para que sea igual a lo que nos está dando, no hay otra opción que esto de aquí. es igual a un cuarto. ¿No? Un cuarto. Es lo que nos dice. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Luego, entonces, se tiene que menos 1 más 16a todo sobre 4 es igual a un cuarto. Bueno, 4 se va y nos queda solamente menos 1 menos 16a igual a 1. ¿De dónde resulta que a es igual a menos un octavo? Despejando a resulta menos un octavo. Bueno, entonces tenemos la solución entonces me ha permitido reiterar que esto de completar cuadrados es fundamental. Les digo para resolver muchos ejercicios. Bueno, las preguntas que están faltando las respuestas son las siguientes. Bueno, entonces, quedó pendiente la pregunta 5, pues tenemos 8, es la letra D, 9, es la letra C, y tenemos la 10, es la letra D. Y en lo que concierne a evaluación, tenemos lo siguiente, 1, es la letra E, 2, es la letra D, 3, es la letra D, 4, es la letra D, 5, es la letra B. La letra B. Muy bien. Gracias por todo. Asimismo, tenemos el rango, el rango de la función F, y también voy a ponerle una R especial, rango de F, está conformado por las segundas componentes de estos pares ordenados XY. También son reales y tal que existe un X que está en R y donde Y es igual a F de X. Y el rango es subconjunto del eje vertical Y, siempre, siempre. Pues bien, entonces, aquí voy a considerar una observación que voy a reiterar permanentemente a partir de ahora. tenemos lo siguiente. Tenemos, va a estar a trazar tres planos cartesianos pequeños, tenemos el eje Y, el eje X, y tenemos aquí el origen de coordenadas, lo mismo, trazo una horizontal, una vertical, este es el eje X, el eje Y, tenemos el origen de coordenadas y finalmente tengo aquí otro plano cartesiano, X e Y. Bueno, lo que quiero indicar es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, esta es la función exponencial, esto se llama justamente la función exponencial, F de X igual a E a la X. Asimismo, se tiene aquí una relación siguiente, ¿no? Esta figura es una parábola, una parábola que es justamente X al cuadrado igual a Y. X al cuadrado igual a Y. Cuadrado. X igual a Y cuadrado. X igual a Y cuadrado. Asimismo, considero aquí una circunferencia, ¿no? Bueno, vamos a suponer que es una circunferencia. Pues bien, tenemos aquí entonces estas tres gráficas, ¿no? Estas tres gráficas, ¿no? y inmediatamente o instantáneamente uno se da cuenta si estas gráficas corresponden o no a una función. Para ello, lo único que hay que hacer es trazar imaginariamente rectas verticales, naturalmente apropiadas, ¿no? Rectas que corten, pues, a la gráfica. entonces tengo esa recta vertical, ¿no? Repito, imaginaria, ¿no? Porque uno en cualquier libro, cuaderno, uno ve figuras y uno puede decidir instantáneo y sub dos, y sub dos. Entonces, es lo que se tiene en la definición formal, el par x y uno, el par x y dos. Entonces, este x tiene dos imágenes, ¿no? Entonces, si uno quiere que esto sea una función, entonces, lo que nos dice es que esta y dos debe ser igual, es decir, subimos, y debe ser igual a y sub dos. Entonces, esto sube a, ¿no? Justamente para que sea igual a y sub uno. Entonces, aquí teníamos dos flechas, ¿no? Dos imágenes, entonces, si ya ocupa el lugar de y sub uno, naturalmente esto lo podemos borrar, pero lo dejo ahí en puntos suspensivos para decir que al inicio, al comienzo, se supone, se considera que ahí está y sub dos, pero que finalmente esto va a desaparecer y entonces ahí está uno, uno, es decir, este elemento x tiene una sola imagen. Entonces, de esta manera se explica gráficamente esa definición. Muy bien, entonces aquí es importante inmediatamente indicar dominio y rango, dominio y rango de una función. Dominio y rango de una función. para eso lo mejor que puedo hacer es generalizar generalizar la función ya no a conjuntos a y b sino en general a función que va de los reales en los reales. En lugar de a y b considero los reales. Entonces, se tiene lo siguiente, ¿no? Una función no es otra cosa que, pues, ¿no? Otra forma de expresarlo es así. Espero que sea así. x,y elemento de r2 ya son elementos del plano cartesiano tal que y igual a f de x. Entonces, se tiene ahí una función. Una función. Luego, tenemos nosotros para indicar en primer lugar el dominio el dominio de esta función f. El dominio son los x o está formado por los x donde existe la función. es el intervalo donde existe la función. Entonces, en forma más simple, vamos a poner a partir de ahora de f. Va a significar dominio. Y eso no es otra cosa que las primeras componentes de los pares ordenados que están ahí en f, x naturalmente real, tal que existe y real y con la condición de que y es igual a f de x y este dominio está contenida siempre en el eje x del plano cartesiano. Es un subconjunto de un producto cartesiano que relaciona elementos de a con los elementos de b. Pues bien, entonces, tomamos elementos de a que son los elementos del dominio, por ejemplo, x1, entonces tiene una única imagen. Tiene una única imagen. Otro elemento x2, entonces, tiene una única imagen. Bueno, así también puede ser el de entonces, tiene una única imagen. continuando, entonces, con la función, que reitero, es fundamental entender lo que es una función, porque a cada momento usamos la palabra función, y entonces, en realidad, es correcto ese uso, pero hay que saber qué es lo que en realidad está pasando. Entonces, decir lo siguiente, una función es una relación tal que todo elemento de su dominio tiene una única imagen. Entonces, aquí en la gráfica estoy indicando que si tengo un elemento de a, tiene una sola imagen. Otro elemento de a, tiene una sola imagen b. naturalmente también puede suceder que dos o tres o más elementos de a vayan a un solo elemento de b, pero eso no quita en absoluto la definición, porque x3 tiene una sola imagen, x4 una sola imagen, a pesar que tienen los dos el mismo valor. Bueno, formalmente, tal como aparece en la separata, dice lo siguiente, ¿no? f función, ¿no? Si solo si, en la primera parte lo que está significando es que f es una relación, porque es un conjunto del producto cartesiano, y que dados x, y1 y x, y2, dos elementos de esta relación, entonces, y sub 1 igual y sub 2. lo que está escrito arriba en símbolos matemáticos estrictos es todo lo que está en la parte inferior y que podemos nosotros en todo caso considerar dos, ¿no? la siguiente gráfica para entender mejor esto de la definición formal, la definición formal de función. entonces, si tiene aquí dos conjuntos A y B, si tiene su producto cartesiano, por lo tanto f lleva los elementos de A en los elementos de B. Eso es lo que quiere decir cuando nos dice que f está contenida en el producto cartesiano. Pues bien, entonces nos dice lo siguiente, si tiene ese un elemento x cuya imagen es llevado a y sub 1, es el primer par ordenado que está en f, pero el mismo x también lleva o mediante f es llevado a este punto y sub 2. bueno, hoy día comenzamos el estudio de una función real, el ente matemático más importante y que permanentemente se usa en todo aspecto de la vida inclusive respecto inclusive de las ciencias sociales, la parte de la literatura y todo lo que es el conocimiento humano. En lo que respecta, bueno, estrictamente ya la preparación en sí de las funciones para las preguntas que se han de misión, nosotros vamos solamente a considerar algunos aspectos que determinen que conlleven a la solución de ejercicio respecto a funciones. También en otro curso de CentroPRE se estudia funciones, pero naturalmente en este caso vamos a estudiar casi exclusivamente desde el punto de vista de funciones trigonométricas, que son desde seno hasta la cosecante, pero para eso hay que entender previamente lo que es una función. Pues bien, directamente indico lo siguiente, sean A, B contenidas en R, es decir, A y B son subconjuntos de los reales. Entonces, entonces, una función una función f que va de A en B se lee así, entonces una función f que va de A en B es una relación es una relación tal que tal que todo elemento todo elemento de su dominio tal que todo elemento de su dominio tiene una única imagen. tal que todo elemento de su dominio tiene una única imagen. Es decir, es decir, considero dos conjuntos A y B y se tiene esta relación f una relación generalmente si es función o no. Bueno, entonces trazo estas rectas verticales repito, apropiadas, tienen que ser rectas que corten pues a la figura. Entonces, si se observa que esas rectas verticales cortan en un solo punto a la gráfica como es este primer caso, es función y esta función se llama función exponencial y se define de esta manera f de x igual e al x la función exponencial de base e en particular. En lo que respecta a esta otra figura trazo una recta vertical y observamos que corta en dos puntos. En dos puntos. Entonces, esta gráfica que corresponde a una parábola cuya ecuación es x igual a y al cuadrado no es función. Entonces, no es función. no es función. Y tenemos ahora la circunferencia y observamos que una recta vertical apropiada corta en dos puntos. Entonces, esta circunferencia si tomamos la circunferencia cuya ecuación es x cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado no es función. Entonces, también la circunferencia no es función. Es una relación pero no es función. Entonces, ponemos aquí no es función. bueno, nosotros vamos a naturalmente seguir insistiendo en esto de la, ¿no? gráficamente cómo se distingue instantáneamente una función considerando ahora lo que se llaman funciones especiales. Funciones especiales. Funciones especiales. o funciones elementales o funciones esenciales porque a partir de ello entonces, antes de justamente considerar las funciones especiales, ¿no? para que se entienda con precisión esto de una función es lo siguiente, ¿no? creo que podemos nosotros referirnos directamente a una figura. La figura que acabamos de ver nos dice lo siguiente, ¿no? Una función es una relación tal que todo elemento de su dominio tiene una única imagen. ¿no? Eso es la definición que a veces le llama intuitiva. Formalmente, estrictamente o matemáticamente la definición de función de su dominio en la instauración en la instauración la papel el Gracias.